Nunca viene Samuel por este lado del santuario, pero se han ido hoy todas las vacas y todos los paladones grandes y él quería venirse conmigo y empeñado en que quería venirse conmigo por aquí así que nada y como es mi niño mimado y hace mucho tiempo que tampoco estoy mucho tiempo con él porque no tengo tiempo. Habrá que dedicarle en algún momento. ¿Has visto? ¿Aquí dónde está Rita? ¿Aquí dónde está la Rita? Que ahora se la abra aquí y ella está por aquí tranquilita. Mira dónde está la abuelita. Vente, ven, mira. Está comiendo para que coma tranquilita. Rita, guapa. Me encanta mi niño. Vamos, anda. Aquí dando un paseíto con él. Los cerdis, la cuerda de palma y los bebés. Sí se ha criado con ellos. Están ahí. Tranquila, han desayunado ya. Están ahí. Mira. Están súper estresados. Vamos. Vamos, venga. Y aquí hay más. Mira, aquí están los otros hijos de palma. Están por ahí abajo. Otro más. Están por aquí. Y aquí. Hola. Oye, el Helios. Madre mía. Sí que está enorme. Mira, aquí está el paseíto de palma. El Helios. Que está enorme. Ay. Qué estrés que tienen. Pues nada. O por aquí. Tú no conoces a Valentín. Pero te voy a presentar. Y vosotros no lo vais a ver. Venga, anda. Estaba deseando. Estaba deseando venir. Ay, por favor. Dios, Dios. Ay. ¿Has visto, Valentín? Es Samuel. Es Samuel. Pues, Valentín. Samuel. Fue el primero que viene aquí. Y vivía al principio aquí. Donde empezaste tú a vivir también. Que he cambiado hasta todo, eh. Samuel por esta parte del santuario, eh. Que he cambiado todo. Esto no lo conocías tú, eh. Que he cambiado de cuando tú vivías en esta zona, eh. Cuando viniste. ¿Has visto? Pues aquí es donde llegan los nuevos. Y luego pasan donde tú estás. ¿Has entendido? Y todas estas ovejitas que están ahora mismo aquí alucinando contigo en unas semanas pasarán a vivir allí con vosotros. ¿Has visto el Valentín? ¿Qué guapo es? ¿Has visto el Valentín? ¿Qué guapo es? Mira. Ay, mira. Para así te pondría tú de grande. Porque Samuel era más pequeñito que tú. Bueno, él no será tan grande. Mira que... Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. 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 Gracias. Gracias.